La tecnología, insisto, tiene que ser un medio. Tiene mucho potencial, lógicamente, además la tecnología ya está en nuestras vidas y lo que no tiene sentido es que no la utilicemos tan bien en la educación. En nuestro caso, además, ya que el tema hablamos de inclusión, lo que fuimos, fuimos a zonas con este proyecto que creíamos que había riesgo de brecha digital. Vemos que en las ciudades como en Madrid o Barcelona, en las grandes ciudades, hay mucho desarrollo de tecnología, tanto en la familia como con los amigos, como en los centros, pero luego en zonas muy rurales, ese concepto tecnológico que tenemos en las ciudades no es así. Fuimos a centros rurales donde había esa brecha de tecnología, porque incluso en el hogar no había ni siquiera conexión a SL, ni había tables ni nada, y luego en zonas también urbanas, pero con mucho índice de inmigración o con mucho índice de desempleo, porque creíamos también que ahí podía haber un riesgo de brecha tecnológica. Los estudiantes que utilizan la tecnología, o los profesores, mejor dicho, utilizan la tecnología de forma correcta, los alumnos aprenden a aprender, que para mí eso es lo más importante. Estamos en un mundo que está cambiando continuamente y lo que necesitamos no es aprender ciertas materias y luego olvidarnos, sino lo que necesitamos es aprender a la forma realmente de aprender, porque la vida es un aprendizaje continuo y es importante que sepamos dónde buscar esa información, cómo contrastarla, saber que todo lo que aparece en Internet no es cierto.